Los ingenieros comerciales de la Universidad Andrés Bello somos profesionales integrales que contamos con las herramientas necesarias para desarrollarnos en el mundo de la economía y los negocios. La carrera se encuentra entre los 10 mejores planes de estudio del país y cuenta con la acreditación internacional por 10 años. Lo que más me gustó de la malla es que el estudiante de Andrés Bello lo que destaca es lo teórico y lo práctico. Nuestra formación se basa en cuatro pilares, metodologías educativas activas, desarrollo de habilidades directivas, entendimiento y experiencia internacional. Un estudiante de la UNAB destaca por las habilidades blandas, cómo se desenvuelve y la capacidad de trabajar en equipo. Lo que más puedo destacar de la UNAB es su calidad docente. Son profesionales realmente apasionados que te ayudan tanto en el ámbito profesional como personal. Gracias. Gracias.